¿Cómo se llevó mi cabello de esta manera? En los videos del cabello me di cuenta que la alisadora no era tan buena, entonces dejé de usar alicer y empecé a aplicarme productos naturales, mascarillas y todo eso. A raíz de eso me tocó cortarme el cabello porque ya no quería usar alisadoras, pero cuando va creciendo el cabello la raíz se ve un poquito chuta, entonces dije no, hay que mejor cortar, después de cortar lo dejé y pues aquí está el cabello otra vez, ya creciendo después de tanto y así vamos. Gracias. 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 Gracias.